en el vídeo de hoy vamos a estar comparando dos tipos de limpiaparabrisas estos que aunque tiene dos años que ya los compré dos o un año por ahí no recuerdo bien que ya los compré desde el primer mes la primera semana que los compré le empezaron a salir perfectos y pues me anduve con ellos un buen rato de hecho casi no hubo temporada de lluvias el año pasado o sí pero casi no salía y pues no me vi necesidad de cambiarlos me seguí con esos jalaban más o menos pero sí desde que los compré uno traía un detalle que no limpiaba bien y lo cambia hacia el lado del copiloto para eso ya tengo así más o menos preparado el carro entonces lo vamos a mojar y vamos a activar los limpiaparabrisas en modo bajo desde un modo que entra una vez cada ciertos tantos segundos ahí está seguimos siendo como si estuviera lloviendo y miren ustedes como limpian como pueden ver este no barre bien del todo aquel de allá barre más o menos bien más o menos cancelar no no barren bien los dos y pues así fue desde que los compré estos parabrisas son de los que cuestan 40 pesos y no es que vamos a comprar unos de 40 pesos con unos de 100 no necesito cientos ni mucho menos valen 40 pesos cada pieza y los otros que tengo los acabo de comprar ayer son unos marca marca michaels esa marca la he visto mucho y he visto comentarios de que sale medianamente bien entonces compré estos limpiadores y son los que vamos a estar de hoy y con la misma prueba vamos a ver cómo limpia estos otros limpiadores michaels me costaron 68 o 80 pesos creo no recuerdo bien y son del mismo tipo un tipo de estructura de metal con la hoja abajo no son de los de banana para que pues la pobla prueba sea más pareja entonces aquí los tengo y pues a simple vista digo la marca a simple vista se ve que vienen un poco más robustos que es vienen más pesados sienten más pesados y como sé porque ayer ahorita que lo saqué y ayer que saqué ese bueno aquel para la muestra este sentía muy ligero y ahorita que estoy agarrando este siente un poco más pesado entonces los voy a cambiar y los comparamos y bueno una vez por si hay alguna persona que no sepa cómo cambiar estos pues primero vamos a apagar el sistema que no esté levantando y nos vamos a venir aquí a donde termina el bracito espero poder hacer esto con la mano este tipo de limpiadores tiene esta base de plástico y esta de metal entra aquí con un perno que ya trae a presión pero para liberarlo tenemos tienen estas tres patitas la de arriba la de en medio y la de abajo para liberarlo vamos a presionar esta al tope la vamos a jalar hacia abajo ven como tan fácil se despegó vamos a sacar todo si podemos si no queremos dañarlo lo dejamos así ya separamos nivelamos esta y ya tenemos el espacio para sacarlo y ya lo sacamos en este caso estos limpiadores traen sus bases pero ninguna me funcionó estas las que llevo aquí son estas están muy pequeñas y no funcionaron entonces bueno ya salió entonces vamos a hacer las mismas que trae estas como se las voy a quitar solamente haciendo presión lo ponemos así y hacemos presión ahí ya salió tiene que liberar este perno que trae aquí en medio es solamente un ganchito y aquí entra tal que así entonces este mismo como les comento tomando los dos si están mucho más robustos inclusive se puede ver que uno trae más material que otro al menos aquí trae más material este se ve mucho más grueso que este de acá pero prácticamente el diseño es el mismo y esto es lo que los hace mejores lo grueso que tiene el material si ese se ve luego luego la diferencia lo delgado que están y este lo lo grueso que están entonces los voy a instalar y les hago la misma prueba para que vean la diferencia en componente darles 10-20 pesos más a un producto y pues es una marca que lleva más terreno ¿por qué compré estos de 40 pesos? bueno en ese tiempo yo seguía estudiando la carrera de mecánica y pues toda mi semana estaba contada para poder pagar la escuela pagar la gasolina dar gasto en mi casa comprar partes que le vayan saliendo el carro entonces por eso tuve que comprar unos baratos para no gastar tanto en el carro en ese tiempo ahorita pues ya no estudio y pues ya tengo un poco más de dinero para el auto para mí en fin los voy a poner y les hago la prueba aquí bueno los dos para quitarlos van a ser exactamente igual al menos que tengan ustedes otro tipo de ganchito y para poner estos estos ponerlos aquí solamente lo vamos a orientar más o menos con el perno el perno es este y el ganchito entró acá así y solamente vamos a presionar ahí ya sonó ahí ya entró de aquí ya no se va a salir y para volverlos a poner es muy fácil mucho más es el que quitarlos vamos a colocar este aquí espero se alcance a ver porque yo no alcanzo a ver vamos a acomodar el limpiador más o menos así vamos a meter lo pegamos hacia arriba y levantamos ahí ya sonó ahí ya nunca se va a salir y solamente ya bajamos listo entonces nos mojaré un poco el parabrisas simulando lluvia y activo el sistema de una a la vez como pueden ver la evidencia es la entrada que ya barre bien y ya no hace ruido ya barre muy bien ya no le queda agua ahí también ya no rechinan les digo esto puede ser también por lo viejo de los otros limpiadores tienen como un año un año y medio dos pero pues aquí la diferencia en invertirle 20 pesos más a un producto que a otro puede ser la duración quizás si en un año más de traer estos limpiadores yo haga otro video para ver para mostrarles que tal siguen que tal limpian a un año de haberlos puesto y pues bueno saque sus propias conclusiones los que han usado esta marca me dicen me digan ahí en los comentarios que tal les ha servido en cuanto a qué porque tiene muchos productos esta marca si tienen los mismos limpiadores que yo acabo de comprar pues también díganme ahí y ya nos ponemos a platicar ahí más fácil por instagram ahí es más común que yo ver los mensajes más pronto entonces y pues esto fue todo el video gracias por verlo y dudas en comentarios como dato extra estas plumas son de 16 pulgadas de largo que sería la mitad 8 y 8 aquí lo podemos ver aquí llega la pulgada 0 y acá llega la pulgada 16 16 pulgadas de largo pero si quisieran meterle 18 pulgadas de largo sería poner el 9 de la mitad ahí hasta acá llegaría el 0 de pulgadas y sería 18 aquí llegaría el 18 todavía le entran todavía quedan bien si le quisieran meter 20 pulgadas de limpiadores aquí está el 10 puesto aquí llega la pulgada 0 hasta acá abajo todo eso de abajo y la pulgada 20 llega aquí si le quisieran meter 22 pulgadas aquí es la pulgada 11 la mitad aquí llegaría la pulgada 0 y acá llegaría la pulgada 22 ya está prácticamente el metal del toldo entonces como máximo a este auto le entran 20 pulgadas así los alcanza a limpiar bien el parabrisas 20 pulgadas si van a poder limpiar sin problemas igual acá la pulgada 10 a la mitad la pulgada 20 va a llegar hasta acá no sé si a medio camino lleguen a chocar no creo que lleguen a chocar entonces le entran 20 pulgadas y como mínimo para tener un buen barrido una limpieza pues 16 pulgadas yo siento que está bien 16 pulgadas ya aquí vamos a alcanzar la marca que me dejó o 18 pulgadas todavía está bien creo que 18 pulgadas es lo mejor pero si le quieren meter 20 pulgadas de largo de las plumas está muy bien pero entre 16 18 y 20 pulgadas de largo sería lo mejor ya adición de ustedes cuál le quieran meter y haciendo la prueba abajo con las plumas abajo en su posición de descanso de 18 pulgadas de largo de las plumas vemos que aquí está el 9 en el pivote la mitad 9 pulgadas hacia allá y 9 pulgadas hacia acá nos dan 18 pulgadas de largo aquí llegaría el tope bueno lo más largo de que llegaría lo menos 18 hasta aquí llegaría está haciendo la prueba a 10 pulgadas y se los voy a mostrar centramos las 10 pulgadas en el pivote que es aquí ahí está 10 pulgadas y en la parte de arriba ya tendremos un problema porque llega a meterse aquí en la goma esta parte de aquí se llegaría a meter acá no sé qué tanto vaya a afectar este cachito qué tanto va a entrar acá si todos vienen igual traen más hacia afuera menos hacia afuera sería cuestión de que ustedes lo probaran y me comentaran si lo prueban me comentan qué tal me mandan una foto ahí por favor pero quedaría un cacho un pedacito ya adentro de este portal o sea este uli ya quedaría acá entonces arriba no hay problema las 10 pulgadas pero abajo sí entonces lo ideal serían 18 pulgadas de largo ya que aquí no llega a pegar quedaría aquí a esto de la goma y llegaría hasta acá obviamente con el otro no llega a pegar voy a dejar por aquí una marca que le pongo una pequeña marca para saber si no llega ahí llegarían las 18 pulgadas y ya centrando el otro llegaría hasta ahí creo que hasta aquí queda todo estos espacios separados entre ellos no ayuden a chocar y tampoco abajo quedan mal entonces pues ya considerenlo 16 pulgadas o 18 pulgadas 20 pulgadas no sé si le entren quien tenga 20 pulgadas de plumas instaladas en su carro ahí me comenta por favor y será todo ahora sí por el video muchas gracias por ver un saludo un saludo